Hola amigos, estoy contento porque ya tengo en mis manos el anhelado SSL2 Plus Una interfaz de audio que le va a dar un plus de calidad a mis producciones y por supuesto para todos los trabajos que estoy realizando Así que este 2021 nos venimos con todo, un abrazo para todos y de verdad les agradezco mucho por todo el apoyo que nos han brindado a mi persona Y por supuesto a mamá Lucy que está brillando en las redes sociales, los quiero mucho de verdad, muchísimas gracias, siempre agradecido con Dios Y por supuesto con todos ustedes que hacen posible que podamos estar acá Suscríbanse a mi canal de YouTube que está aquí arriba ¡Sí, sí, sí! ¡Chao!